Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 21 de febrero. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión anuncia que impugnará la prohibición del Consejo General del INE a que los candidatos participen en debates en radio y televisión. Dice que es una censura del INE y que no tiene facultades para restringir debates ni la libertad de expresión de los comunicadores. Entonces, un juez, y esto es increíble, un juez libera al jefe del cártel del Golfo detenido por la Marina porque dicen que en su captura no se respetó el protocolo. ¿Qué quería el juez? Se registran más de 2.000 asesinatos en México en el mes de enero. Asesinan al regidor panista de Tecomán, Colima, que es el municipio ya más violento de México. Internan en el reclusero norte al contador de Javier Duarte, Javier Navasoria, quien ayer fue deportado por el gobierno español. Detienen en Durango al presunto asesino del diputado federal con licencia Francisco Rojas. Sin Morena, el secretario de Gobernación se reúne con presidente de los partidos para garantizar la seguridad en las elecciones. La Fiscalía de Jalisco invita a comparecer a familiares de los tres italianos desaparecidos. Trece, diecinueve heridos ya por la explosión de un ferry en Playa del Carmen allá en Quintana Roo. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 18.66 y en Ventanillas en 18.91. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.